Pude ver el cielo aquí, presentir tu migración Y no estás en mis sueños, anhelo verte ahí Su sueño despierta sin saber que es real, tengo que desentrar La luz en tu rostro, es como ni un otro Para poderte olvidar, entregué volar, un hombre volar A pesar de mi dolor, deje escapar tu entendimiento Alejandro de ti, tú cortaste la raíz Dime qué hago si no estás, no soporto aceptar ¿Qué me has dejado atrás? No hay hojas si te das Los frutos pierden matiz, piense que no estás aquí Los sueños de muerte me envenenan Los sueños de mis fuerzas me consumen Calvo en su sublime luz De pronto el brillo se hace luz Pude ver el cielo aquí, presentir tu migración Y no estás en mis sueños, anhelo verte ahí Para poderte olvidar, tendré que lograr, tu nombre volar A pesar de mi dolor, deje escapar tu entendimiento Alejandro de ti, tú cortaste la raíz Los frutos pierden matiz, piense que no estás aquí Los sueños de muerte me enteran Me insuelven mis fuerzas me consumen Calvo en su sublime luz De pronto el brillo se hace luz Amén Amén